Bien amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video. Quiero mostrarles ahora la resolución del literal número 30 del ejercicio 131 del álgebra de Mansil, el tomo 2. Entonces, este literal que se muestra, vamos a resolverlo. La idea es despejar o encontrar el valor de x. Lo primero que voy a hacer aquí es este exponente negativo, este menos un medio, vamos a hacerlo positivo. Entonces, en este caso, voy a mantener 6a, que no está afectado por el exponente, porque este exponente solamente le afecta a lo que está dentro del paréntesis. Entonces, escribo 6a, pongo una línea de fracción, porque para que este exponente negativo se haga positivo, debemos enviarlo, bajarlo al denominador, y ahí se hace positivo. Entonces, hemos transformado ya en positivo, y vamos a copiar el resto tal como está. Listo, de esta manera, el exponente que dice menos un medio, se ha transformado en más un medio, pasando esta expresión, este paréntesis del numerador al denominador, formando una fracción. Ahora, lo que vamos a hacer es, estos exponentes que tienen forma de fracción, vamos a transformarlos en raíces. Entonces, me queda 6a sobre la raíz de x más 3a. Entonces, el exponente un medio se transforma en la raíz cuadrada. Y este número 2, sí, que es parte del exponente fraccionario, viene a ser el valor de la raíz, en este caso es una raíz cuadrada, que en este caso se sobreentiende que aquí está el número 2. Tenemos, menos, de la misma manera, un medio pasa a ser la raíz cuadrada, x más 3a, y x elevado a un medio se transforma en la raíz cuadrada de x. Entonces, el exponente un medio equivale a la raíz cuadrada. Ahora, como aquí tenemos una fracción, vamos acá también a formar una fracción para realizar una operación de fracciones en este lado de la igualdad, mantendiendo la raíz de x al otro lado hasta el momento. Entonces, trazo una sola línea de fracción y debemos obtener el mínimo común entre los términos que se encuentran en el denominador. Ahora, aquí tenemos la raíz de x más 3a por 1, de la misma manera sigue siendo la raíz de x más 3a. O si no, el término que le contiene, o que le puede dividir a este denominador y a este denominador es raíz de x más 3a, no hay otro valor. Entonces, de aquí nosotros hacemos una división para el denominador, y lo que se obtenga de la división se multiplica por el numerador. Entonces, vamos a dividir primero, raíz de x más 3a, dividido para la raíz de x más 3a, me da a 1. Si no se visualiza esto mentalmente, estamos haciendo que esta raíz, raíz de x más 3a, dividido para esta otra, raíz de x más 3a, prácticamente como es el mismo término, raíz de raíz me da a 1. Es decir que la raíz de x más 3a, dividido para la raíz de x más 3a, me da a 1. Estoy dividiendo lo mismo, ¿no es cierto? 1, ese 1 que resultó de la división por 6a, multiplico por 6a, sería 6a, menos, copio este signo, ahora, raíz de x más 3a, dividido para 1, a raíz de x más 3a. Si esto no lo visualizamos, sería raíz de x más 3a, es decir, este valor de aquí, raíz de x más 3a, dividido para 1, dividido para 1, cualquier cosa que se divida para 1 resulta lo mismo, x más 3a. Entonces, la raíz de x más 3a, dividido para 1, es igual a raíz de x más 3a. Si esto lo visualizamos acá, sería la raíz de x más 3a, dividido para 1, sería la raíz de x más 3a. Y ese resultado se multiplica por la raíz de x más 3a que ya existía en el numerador. Entonces, prácticamente nos queda, este valor del numerador que ya existía, voy a ponerlo entre paréntesis, por 1 raíz de x más 3a que subió, producto de la división. Entonces, repito nuevamente, esta raíz que ya existía, por, y ahora esta de dónde salió? Esta salió al hacer la operación, raíz de x más 3a, dividido para 1, a raíz de x más 3a, que es esta de aquí. Es decir que, bueno, aquí aparecieron dos raíces, sí, exactamente iguales, igual a raíz de x. Aquí, este denominador, esta expresión, está dividiendo, y lo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces, tenemos 6a, menos, y aquí tenemos dos expresiones que son exactamente iguales. Cuando pasa eso, paréntesis por paréntesis, me queda raíz de x más 3a, paréntesis al cuadrado, paréntesis por paréntesis, paréntesis al cuadrado. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque es la misma expresión, igual, y lo que está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado. Entonces, aquí me queda la raíz de x, que ya estuvo del otro lado, por la raíz de x más 3a, que es la que está pasando del denominador, y le pasa a multiplicar. Ahora, aquí tenemos una raíz con un cuadrado, le elimina el cuadrado a la raíz, quedándonos que 6a menos, y sale librecito el radicando, o lo que está dentro de la raíz. Aquí vamos a multiplicar, podemos multiplicar, porque aquí tenemos una raíz cuadrada, y aquí tenemos una raíz cuadrada. Podemos nosotros unificar las dos raíces, puesto que son la misma, y aquí podemos hacer una multiplicación de x por x, y luego otra multiplicación de x por 3a. Esto logramos hacer cuando tenemos una raíz cuadrada, y aquí también tenemos una raíz cuadrada, o cuando las dos raíces son iguales. Entonces, nos queda aquí una sola raíz de x por x, x al cuadrado, más x por 3a, y le ponemos en orden alfabético 3ax. Continuamos acá simplificando, nos queda 6a, menos por más menos x, y menos por más menos 3a, igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado, más 3ax. Vamos a simplificar acá, tengo 6a, menos 3a, me queda 3a, menos una x, igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado, más 3ax. Ahora aquí tenemos esta raíz cuadrada de x, como vamos a eliminar esto, aquí vamos a elevar tanto el un miembro de la igualdad, como el otro miembro de la igualdad. Aquí nos quedó un binomio al cuadrado, esto se resuelve diciendo que aquí elevamos el primero al cuadrado, menos, copiamos este signo, el doble producto del primero por el segundo, este es el primero, este es el segundo, y siempre más el segundo al cuadrado, eso del lado izquierdo. Y del lado derecho resulta que aquí el cuadrado se elimina con la raíz, quedándonos lo que está dentro de la misma, es decir, x al cuadrado, más 3ax. Aquí me queda 3 al cuadrado, 9a cuadrado, menos 2 por 3, 6ax, más x al cuadrado, x al cuadrado, y aquí lo que está del lado derecho, vamos a pasarlo al lado izquierdo, cambiando de signo. Es decir, si aquí del lado derecho está x al cuadrado, vamos a pasar al otro lado como menos x al cuadrado, y este más 3ax, vamos a pasar al otro lado con menos 3ax. Quedándonos igual a cero, porque ya todo lo que estuvo del lado derecho lo pasamos a la izquierda. Y me queda aquí 9a cuadrado, aquí busco otro a cuadrado, no hay, entonces voy a continuar acá, que sería 9. 9a cuadrado, aquí está, menos 6ax, menos 3ax, menos 6 menos 3, me queda menos 9ax, dos negativos se suman. Y aquí me queda más x cuadrado menos x al cuadrado, aquí tengo signos diferentes, desde la misma expresión se eliminan las dos. Listo, quedándonos que esta expresión queda igual a cero. Porque ya no hubo nada del lado derecho. Ahora, este menos 9ax, vamos a pasarlo al otro lado, cambiando de signo, queda 9a cuadrado es igual a 9ax. Lo que está con menos, pasa al otro lado con más. Bien, la idea principal era aquí, obtener el valor de x. x me quedó ahora del lado derecho, voy a intercambiar términos. Es decir, que escribo primero 9ax, y al otro lado escribo 9a cuadrado. Si hacemos el intercambio de todo, no cambia de signo a nada. Y ahora, vamos a despejar la x, ¿sí? Y 9a, que está multiplicando, pasa a dividir. Y acá arriba, escribimos lo que ya estuvo en el lado derecho, antes de realizar el cambio. Entonces, queda la x es igual a 9a al cuadrado, que ya estuvo del lado derecho, sobre 9a, que está en este caso multiplicando, y lo que está multiplicando pasa a dividir. Aquí me queda 9 y 9 se eliminan, y aquí a cuadrado y a. Entonces, aquí esta a se elimina con 1 del cuadrado. Quedándonos simplemente a, entonces, x es igual a a. Y esa sería la respuesta del ejercicio.